En el siguiente objeto de aprendizaje vamos a ver la conmutación espacial multietapa de tres etapas. En primer lugar vamos a ver una pequeña introducción y a continuación veremos los conmutadores multietapa centrándonos en el conmutador de tres etapas y en concreto el conmutador de tres etapas sin bloqueo, sin probabilidad de bloqueo, sin probabilidad de bloqueo en una. Como definición de conmutador espacial son aquellos que están encargados de establecer la conexión entre líneas de entrada y salida asociando un camino físico independiente dentro de la red de conexión y tenemos la clasificación siguiente. Los podemos clasificar en redes monoetapa que están constituidos por un único conmutador espacial o bien redes multietapa que están formadas por varias etapas y cada una de estas etapas está formada por uno o varios conmutadores monoetapa. Las diferentes etapas están conectadas entre sí formando diferentes caminos alternativos. En cuanto a la necesidad de los conmutadores multietapa veamos primero los inconvenientes de las redes monoetapa que más o menos van a justificar la necesidad de los multietapa. En primer lugar un conmutador monoetapa con n entradas y m salidas interconectadas entre sí a través de puntos de cruce tenemos el inconveniente de que cada punto de cruce solo puede conectar una entrada con una salida. Con lo cual el número de puntos de cruce utilizado en el conmutador es demasiado elevado y prohibitivo ya que encarece el coste económico del conmutador. Cada punto de cruce tiene asociada una única conexión entre una entrada y una salida con lo cual si falla el punto de cruce esa entrada ya no puede conectarse con esa salida. Es decir, los conmutadores espaciales monoetapa no tienen caminos alternativos. Muchos puntos de cruce en una línea implican una elevada carga capacitiva que es perjudicial para las comunicaciones. Y también es importante tener en cuenta que en un conmutador monoetapa el uso de los puntos de cruce es ineficiente. Los puntos de cruce están infrautilizados ya que en cada conexión solamente se utiliza uno de los puntos de cruce asociados a cada entrada. Y tiene asociados tantos como posibles salidas con lo cual el resto están siendo infrautilizados. Los conmutadores multietapa lo que van a ayudar es a minimizar y compartir puntos de cruce con lo cual van a reducir el número de puntos de cruce de forma drástica como veremos a continuación. Vamos a centrarnos en este objeto en un conmutador de tres etapas. Un conmutador de tres etapas tiene una primera etapa espacial, una segunda etapa espacial y una tercera etapa espacial. Es equivalente a un conmutador de n entradas por n salidas, una matriz cuadrada, en la que se han agrupado las entradas en grupitos de n minúscula y se han formado tantas matrices espaciales de entrada como n partido n. En la salida se ha hecho lo mismo, se han agrupado las salidas en grupitos de n minúscula y por lo tanto tenemos n partido n matrices espaciales monoetapa en la tercera etapa. Y en la etapa central vamos a tener un número determinado que luego veremos como lo calculamos que es k matrices de un tamaño tal que tiene que conectar cualquier matriz de entrada con cualquier matriz de salida. Con lo cual tiene que ser un tamaño n partido n por n partido n. Esto todo son matrices espaciales cuadradas o rectangulares, en este caso son rectangulares, rectangulares y estas del centro son cuadradas sin bloqueo, es decir, desde cualquier entrada se puede acceder a cualquier salida. En resumen tenemos en la primera etapa n partido n matrices de un tamaño n por k, en la segunda etapa o etapa intermedia tenemos k matrices, cuando digo matrices me refiero a conmutadores espaciales monoetapa. En la segunda etapa tenemos k matrices de un tamaño n partido n por n partido n, y en la tercera etapa tenemos n partido n matrices de un tamaño k por n. Entonces lo que nos interesará será diseñar el conmutador de tres etapas, calculando el valor de n y el valor de k, tal que la probabilidad de bloqueo sea nula y al mismo tiempo se reduzca el número de puntos de cruce del conmutador. Como ya he dicho, son matrices todas rectangulares que proporcionan accesibilidad total desde cualquiera de sus entradas a cualquiera de sus salidas. Como vemos en el dibujo, desde cualquier entrada se puede acceder a cualquier salida pasando por cualquiera de las k matrices centrales, con lo cual tenemos k posibles caminos alternativos. Si nos falla una matriz central siempre podremos acceder a las otras por las siguientes matrices centrales. Cada camino utilizará una matriz central diferente, con lo cual tenemos k posibles caminos. Proporciona seguridad ante posibles fallos, hay caminos alternativos, hay redundancia. Y se reducen los puntos de cruce por cada matriz y se minimiza la carga capacitiva, con lo cual mejoramos las comunicaciones. El número total de puntos de cruce, si sumamos los tamaños de cada una de las matrices, sería n partido de n matrices de la primera etapa de un tamaño n por k, más k matrices en la segunda etapa de un tamaño n partido de n por n partido de n, más n partido de n matrices de la tercera etapa de un tamaño k por n. Esto, operando, nos sale que es dos n mayúscula por k, más k por n partido de n minúscula al cuadrado. Como vemos, el número de puntos de cruce depende de n partido de n al cuadrado. En la matriz cuadrada, realmente el número de puntos de cruce era n por n menos uno, es decir, n cuadrado menos n, en lo cual aquí vamos a tener conforme a un aumento n, menos puntos de cruce. Vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir ese conmutador de tres etapas para que la probabilidad de bloqueo sea nula. Es decir, que cuando llegue una entrada, una petición de conexión a una de las n mayúscula entradas al conmutador, pueda acceder a la salida correspondiente sin ningún problema. Siempre pueda encontrar un camino a través de las k matrices centrales hacia esa salida. Pues, Charles Kloss demostró que si cada matriz individual del conmutador de tres etapas es no bloqueante y el número de matrices centrales es k igual a dos n menos uno, o mayor, entonces la matriz del conmutador multietapa de tres etapas es no bloqueante, es decir, la probabilidad de bloqueo es nula. Vamos a ver la demostración de la condición de Kloss directamente sobre el grafo. Aquí en las transparencias tenéis explicación, me voy a centrar directamente en lo que es el grafo. Imaginad que yo tengo n partido de n matrices en la primera etapa, n por k, tengo k matrices en la segunda etapa y n partido de n en la tercera etapa. Entonces vamos a suponer que quiero conectar una entrada de esta matriz con una salida de esta otra matriz. En el peor de los casos, imaginemos que aquí todas las demás entradas, es decir, n menos uno entradas, están conectadas en ese instante, es decir, están ocupando n menos una salidas del conmutador. Y vamos a suponer que en el peor de los casos, esas n menos una salidas son las que corresponden a los primeros n menos uno conmutadores de la etapa central. Y luego también nos ponemos en el peor de los casos en la etapa de salida, es decir, en esta etapa de salida está la salida con la que queremos conectar nosotros, está libre, pero las otras n menos uno están ocupadas. Y justamente están siendo ocupadas por las entradas que llegan desde las n menos una matrices siguientes de la etapa central. Entonces, si esto pasara, si no hubiera un camino alternativo, es decir, si no hubiera una matriz central más, no podría conectar la entrada libre que tengo aquí con la salida libre que tengo aquí. ¿Por qué? Porque por estas primeras n menos uno no puede ir porque estos enlaces están ocupados. Y a esta no le pueden llegar por las siguientes porque estas n menos una están entradas. Con lo cual, necesito una matriz más que tenga el camino libre con el conmutador de etapa de salida donde está la salida a la que yo me quiero conectar. Lo cual es un poco una demostración tanto intuitiva de por qué hacen falta dos n menos una matrices en la etapa central. Entonces, existirá bloqueo o no existirá bloqueo si y solo si k es mayor que n menos uno más n menos uno, es decir, hay una más, con lo cual k tiene que ser mayor o igual que dos n menos dos o bien k tiene que ser mayor o igual que dos n menos uno. Es decir, el conmutador de tres etapas cumplirá que no existe bloqueo si el número de matrices espaciales de la etapa central, k, es mayor o igual que dos n menos uno. Entonces, si diseñamos el conmutador con k igual a dos n menos uno y sustituimos a la fórmula del número de puntos de cruce anterior, nos sale que el número de puntos de cruce es función de n minúscula. Entonces, lo que nos interesa es diseñar el conmutador con un número n minúscula mínimo. Pues para eso lo que podemos hacer es derivar con respecto a n igual a cero y encontrar el mínimo. Si hacemos esto, nos sale que el n mínimo, el n óptimo, es igual a raíz de n medios, n mayúscula medios. Si se instituimos en la fórmula anterior, el número de puntos de cruce mínimo de un conmutador de tres etapas sin bloqueo es cuatro n por raíz de dos n menos uno. Este número de puntos de cruce, si lo comparamos con una matriz cuadrada n por n, vemos que es mucho menor, sobre todo para valores de número de entradas n mayúscula muy altos. Por ejemplo, si tenemos 131.072 entradas o salidas, el número de puntos de cruce en un conmutador de tres etapas sería 268 millones y en una matriz cuadrada serían 17.000 millones de puntos de cruce, con lo cual se ve cómo se reduce trásticamente. Se podría reducir aún más el número de puntos de cruce aumentando más etapas. El que hemos visto es un conmutador de tres etapas, podríamos poner cuatro etapas, cinco etapas, más etapas. O bien, si queremos reducir el número de puntos de cruce sin aumentar el número de etapas, lo que tenemos que hacer es eliminar matrices de la etapa central, con lo cual estamos introduciendo una probabilidad de bloqueo que será no nula. Es decir, alguna llamada podrá no ser atendida, una petición de conexión entrante. Por último, definir un factor de concentración o expansión espacial, que es beta, que es igual a k partido por n. En el caso de las matrices de la primera etapa, n sería la entrada y k sería la salida, con lo cual, si beta es mayor que 1, tenemos expansión, es decir, k es mayor que n. Y si beta es menor que 1, tenemos concentración. k sería menor que n, tendríamos menos salidas que entradas. Y con esto terminaría la presentación de este objeto. K. 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 K.